hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre amigas para mí amigos también para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en esta ocasión vamos a hacer un diseño de una florecita para bordar y esta flor la voy a bordar con gancho ok vamos a empezar vamos a hacer un diseño sencillo y les voy a dar los pasos para qué le salga bonita su flor vamos a empezar a marcar nuestra florecita aquí tengo mi hoja entonces de una manera que esté más o menos a la misma altura voy a marcar mis puntos uno aquí ya y el otro así más o menos y de aquí voy a tomar más o menos la mitad menos de la mitad lo que marque voy a bajar y voy a hacer una especie como de triangulito esa va a ser mi referencia para el tamaño de mi flor porque mi flor la quiero grande ok bueno voy a comenzar por acá voy a hacer una u atravesando el punto jalo y le doy una curvita acá nada más hago una curvita y cierro lo mismo voy a hacer para este lado me voy a atravesar aquí con el punto y cierro aquí en mi punto mi mano está fría voy a tratar de si ya saben nada más vamos a usar miren para que les enseño me equivoqué no importa la vuelvo a hacer ok borro la vuelvo a hacer por eso estamos trabajando con lápiz mientras agarramos práctica amigas miren ya después vieran me sale derechita primero no sale chueca no importa ahora otra vez voy a cerrar aquí así ahí ya cierro mi flor me pasé la raya la borro cuál es el problema voy a cerrar aquí ok esta partecita la voy a dividir en 3 1 2 y 3 voy a empezar a hacer unas curvitas y bajo subo y otras curvitas ahí ya me quedaron mis tres pétalos ok ahora voy a dividir la parte de acá abajo también en tres procurando que sea del mismo tamaño mis pétalos ahí está bien ya están los tres y ahora vamos a hacer lo mismo cerramos con nuestras con nuestros pétalos y ahí está la flor bien sencilla que vamos a hacer sacamos para acá nuestro tallito hacemos unas hojitas de esta forma unas hojas grandes porque mi porque mi dibujo es grande así de fácil vamos a hacer nuestra nuestro diseño este diseño ustedes lo pueden agarrar de base para colocarlo de diferentes formas y sacan el diseño que ustedes quieran si yo ya lo traspasé a mi tela y lo voy a pasar a la tela que voy a abordar pero les voy a decir cómo voy a tomar un marcador o un plumín o un pincel no sé cómo ustedes le llamen bueno y voy a repintar voy a repintar voy a repintar y de esta manera también voy a perfeccionar mi diseño ok miren así de fácil todo es cuestión de que practiquemos y miren así de facilito una vez que ya nuestras manos están este que ya agarraron la práctica ya solito no sale nuestro dibujo ya vieron y así va a quedar así de fácil aquí al ojalá lo nada más por darle vista a mi diseñito qué ahí está me faltó el centrito bien pintadito ahí quedó no sé amigas que les parezca el diseñito pero espero les guste y este diseño lo vamos a traspasar a nuestra tela amigas ok la vamos a pasar a nuestra tela y van a ver ustedes que les va a encantar este diseño vamos a continuar lo vamos a traspasar a nuestra tela miren yo voy a tomar una telita aquí que tenga para traspasar mi diseño si en donde lo voy a poner en cualquier tela que tengamos ya sea telgal y no lo que tengamos a la mano bien amigas si mi diseño lo voy a poner abajo de mi tela si no lo ven muy claro si aquí si se ve pero ustedes no lo ven bueno porque a mí lo que estoy usando aquí es una manta claro la voy a planchar la voy a alisar bien y si mi diseño no se ve aquí encima de la tela bueno entonces lo voy a agarrar lo voy a poner aquí encima y le voy a poner un papel que son hojas para traspasar los diseños o un papel calca o un papel carbón o como ustedes le llamen si lo voy a poner abajo de mi diseño tratando de que cubra bien lo voy a asegurar lo voy a acomodar lo voy a asegurar con unos seguritos o con cinta con masking con lo que ustedes tengan lo voy a pegar y aquí lo voy a marcar con una pluma con una pluma que no pinte con lo que ustedes tengan lo voy a traspasar si con un lápiz por encima lo voy a recalcar y así pasamos nuestro diseño yo ya hice mi diseño ya lo traspasé bueno ahora vamos a comenzar a bordar amigas ok o bien amigas también podemos poner nuestra tela la parte de enfrente el aro que prensa abajo y el otro arriba o sea nuestra tela al revés y aquí voy a calcar también puedo hacer mi diseño ahí se ve muy bien si se ve ustedes si lo ven bueno yo si lo veo lo veo perfecto para empezar a hacer aquí mi diseño ok miren así bien facilito hago mi diseño ok y lo voy a traspasar a mi tela así 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 y conforme lo voy traspasando mi diseño va mejorando amigas ahí está y de esta forma ya la pasé hago aquí lo que me falta voy a recorrer mi aro para que pase mi diseño y lo empiece a bordar ahora voy a voltear mi aro este diseño lo puedo poner en un este les digo lo puedo poner en una en en un bastidorcito de los que yo tengo que son los de pvc o también puedo bordar en un aro chiquito así también puedo bordar con mi gancho yo lo voy a poner en mi bastidor para que ustedes vean como se ve o lo voy a hacer aquí de cualquier forma también puedo bordar en estos ganchitos también en estos aritos pequeños también puedo bordar y pues así está mi diseño y vamos a empezar a bordar amigas y pues bien amigas ya pasé mi diseñito miren acá está mi diseño y estos son mis colores que voy a usar el blanco un rosa un poquito más el más este suave después continuamos con un rosita más oscurito y vamos a usar nuestros tonos rosas los que ustedes se encuentren todos los tonos rosas que ustedes se encuentren esos vamos a poner de el más débil al más fuerte y pues mi tono con el que voy a delinear todo todo mi este mi contorno de mi flor y vamos a empezar con nuestro aquí vamos a empezar al revés vamos a empezar con nuestro hilo color vino o guinda o rojo quemado el que ustedes encuentren en tono rojo o en tonos rosas pero el más más oscuro para mí este es el más oscuro entonces voy a hacer este tono que es un color como vino y con este voy a empezar vamos a comenzar pues bien amigas si no tenemos un bastidor vamos a bordar en un aro pequeño les recomiendo un aro pequeño para que lo puedan agarrar bien y también tomar su hilo voy a tomar mi hilo sí y para no complicarme nada más le voy a hacer un nudito aquí atrás aquí y voy a tomar así mi hilo me voy a ir hacia abajo de mi bastidor voy a meter de donde voy a comenzar de donde empiece amigas de donde desee empezar voy a ensaltar mi aguja y voy a meter mi hilo así de esta manera y aquí voy a jalar mi hilo como para empezar miren voy a jalar así mi hilo me ensarto bien mi aguja jalo ya vieron y ahí atora el hilo de esa manera vamos a comenzar voy a tomar mi hilo y voy a agarrar mi aro y miren aquí abajo no quiero soltar porque se va se me va a ir mi puntada ok si se fue bueno porque mi mi nudito está muy pequeñito ok lo volvemos a hacer que agarre bien meto mi gancho saco mi hilo espero si lo vean me cercioro ok y de esta forma voy a ir agarrando mi metiendo mi gancho y miren dándole aquí vueltecita vieron y jalando perdón pero a la hora de voltear mi mi aro así está me tengo que cerciorar de que haya agarrado mi hilo y creo que si lo había agarrado ahí está y jalo meto mi gancho y jalo mi hilo así voy a ir haciendo mi puntadita calculo que sea del mismo tamaño creo que me tengo que levantar así para que ustedes lo puedan ver así como que si estuviéramos tejiendo y vamos a ir haciendo nuestras cadenitas procuramos no hacerlas muy grandes nuestra puntadita normal y así vamos a ir tejiendo en nuestra en nuestros aros pequeños voy a hacer toda la orilla una vueltecita de este color voy a hacer todo 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 mi contornito todos mis contornos en mi color guinda una vez que haya terminado de hacer todo mi contorno en color guinda vamos a continuar metiendo nuestros demás colores y ahorita termino esto y les digo de qué manera vamos a ir ya una vez que esté terminado mi contorno de qué manera vamos a ir metiendo nuestros tonos de hilo voy a continuar haciendo esto y regreso con ustedes así voy a ir delineando toda mi florecita estoy parada por eso no me acomodo muy bien pero así vamos a ir haciendo nuestra flor una vez que terminemos de delinear pues vamos a empezar a meter nuestros colores ahorita les digo de qué manera van a meter ustedes sus colores voy a terminar de delinear con este colorcito y regreso con ustedes bien vamos a continuar con nuestros colores vamos a empezar del tono más fuerte al más claro si en este caso yo voy a empezar con este tono y lo vamos a poner de esta forma vamos a empezar a bordarlo en la parte de acá arriba si voy a empezar aquí con mi tono más oscuro es un tono rosa fuchsia aquí voy a dar con este tres vueltecitas de esta forma voy a dar tres vueltas miren les recomiendo que sus puntadas sean lo más posible del mismo tamaño ok del mismo tamaño de ida y de regreso son tres vueltecitas primero pues vamos a empezar con un tono haciendo todas nuestras vueltas me voy a regresar voy a dar un último aquí en bien pegadito lo más pegadito que pueda porque me voy a regresar perdón si no quiero que se vea mi regreso lo que voy a hacer es sacar por abajo a lo mi hilo y aquí abajo voy a pasar mi hilo por adentro de mi cadena que quedó abajo y me voy a regresar me voy a regresar aquí le doy y regreso y voy a hacer mi segunda vuelta bien pegadita así va a ser todas mis vueltas con este mismo tono esta es la segunda vuelta y así vamos a trabajar déjenme acomodar mi hilo porque si estoy trabajando con hilo cristal no es hilo perle amigas es hilo cristal tengamos cuidado que no se nos vaya un hilito porque entonces el hilo se empieza a ser feo de abajo y empieza a perder el estilo entonces tenemos que tomar en cuenta y tener mucho cuidado en agarrar nuestro hilo completo estoy trabajando con mi gancho número 8 y mi hilo es hilo cristal no es hilo perle de todas maneras también se ve muy bonito el hilo perle pues deja un trabajo más fino pero el hilo cristal también se ve bonito ahorita vamos a terminar de hacer nuestra flor de esta manera vamos a ir haciendo todas nuestras vueltecitas llego acá y como no quiero que se vea mi regreso bajo mi hilo bien pegadito bajo mi hilo y una vez que lo bajo me voy a volver a regresar aquí a un ladito abajito como que si estuviera regresándome y si quieren tener un trabajo más finito tienen que hacer esto para que no se vea el hilo cuando se regresa ok cuando uno regresa a su siguiente vuelta eso lo vamos a hacer en cada terminando cada vueltecita yo sé que es tedioso pero a mí me ha resultado bien hacerlo así no lo hacía así hacía una puntada chiquita y me regresaba pero realmente me gusta como queda esta forma de regresarme y ahora lo hago así yo les paso amigas todos los tips y este cursito para que ustedes hagan su trabajo miren aquí no jale mi hilo bien me vuelvo a regresar y vuelvo a sacar mi hilo traten de agarrar bien su hilo y ya estoy en mi tercera vuelta de regreso y vamos a terminar aquí miren como queda el trabajo bonito bien terminadito bueno ahora me voy a volver a salir acá jaló mi hilo remato y me voy a mi siguiente a mi siguiente petalito voy a comenzar otra vez voy a empezar de aquí voy a bajar tantito y voy a empezar otra vez mis vueltas ok voy a hacer así hasta terminar y luego ya continúo con mi siguiente hilo igual tres vueltecitas y voy bajando voy bajando la que sigue la que sigue y van a ver ustedes el resultado de nuestro trabajo lo mismo vamos a hacer en estas vamos a hacer primero nuestras partecitas de aquí arriba y ustedes van a ver en la muestra como quedan nuestros colores de bonitos espero les guste y lo hagan ya más este claro para que lo entiendan bien lo hagan bien no importa si tienen bastidor o aros entonces con lo que ustedes tengan les va a quedar muy bonito vamos a continuar y les enseño cómo queda terminado el trabajo bien bien amigas espero les guste lo hagan así queda terminadito nuestro trabajito y van a ver que se ve muy bonito en una blusa en un huepil en lo que ustedes lo quieran bordar amigas espero les guste y se suscriban a este su canal arte y pintura y juntas vamos a aprender a hacer muchas muchas cosas pues nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta la próxima amigas bye